Le vamos a hacer una broma a Kim Chantani Y me voy a poner en modo celosa Y así de que, güey, o sea Modo tóxica Modo tóxica Sigue la canción Ok Ok, hago la intro, os presento y ya ¿Listo? ¿Estás grabando? ¡Ey! ¡Hello! ¡Deja el chavo! En el título, el día de hoy les traigo unos invitados muy, muy especiales Porque, güey 20 minutos Estoy grabando la intro Y ahorita, que grabe la intro, voy a entrar, ¿no? No, pues que me abrió, pero ya Entonces, silencio, un paro para poder grabarle No, pues yo iba aquí, al lado de aquí No, pues yo, yo me quedo aquí, va Me quedo aquí yo, yo me siento aquí Le voy a marcar al flaco, pero... Pues una de banda que le quedé Pero cuál le canta el flaco, una de no a ver ¿Y tienes tres mañanas? Mira, corta poquito si quieres y ya... Güey, qué pedo No, pero es que... ¿Qué pedo de qué? Güey, yo vine a grabar, está todo bien O sea, es que tú también tienes que decirle, güey, estamos grabando Ahí tampoco, no puede ser de grosera Haciendo no sé qué Bebé, yo sé cómo es esto Yo, yo hago esto Solamente él no sabe y me está sacando plática Y yo no me puedo portar de grosera con él No, pues yo creo que educadamente sí le puedes decir Que, oye, pues estamos grabando Ok, perdón Yo lo único que quiero es que Quieren salirse a platicar como ustedes quieran No Vamos, Katia No está dando luz verde Katia, yo vine a grabar un video contigo, güey Neta Yo no vine a platicar contigo Y yo no tengo por qué pasar por esta situación Oye, yo ya no, yo ya no quiero continuar el video Ey, hello, deja el show Hola chiquitos, ¿cómo están? Yo soy Katia, pero también pueden llamarme Katia Vlogs Como ya lo vieron en el título El día de hoy les traigo unos invitados Y un videazo por primera vez en este canal Eli Blancarte A César Pantoja Y a otra invitada que no pueden verla todavía Más adelante les voy a explicar El por qué aún no llega Aún no se las puedo presentar Así que con ustedes Eli Blancarte Y César Pantoja ¿Cómo están? Es primera vez que vienes a mi canal Es la primera vez No, no es la primera vez que estás en YouTube Porque pongan aquí el clip de Cuando César hizo su primera aparición en Y pues Eli No importa Sí es importante, claro Obviamente Pero no es la primera vez que estás en mi canal Apareciste en el video de Con Daniel Muy buen video, muy divertido Oigan Pero, ¿saben? La gente ya vio el título de este video Pero vamos a explicarles exactamente La trama de todo, ¿no? Falta una invitada Pero no ha llegado Antes de eso tenemos que preparar Y tenemos que estar psicológicamente preparados Claro Porque le vamos a hacer una broma A Kim Chantali Va a ser buena Va a ser buena Eli es la niña diseñosa La que va a ir a meter candil Y el otro cómplice El volado Oh, qué chulada de vato Nosotros vamos a hacer Que Kim se sienta incómoda Porque pues Como ustedes han visto Nosotros pues Subimos videos juntos ¿Un beso? No ¿Un beso? No ¿Un beso? No ¿Por qué no? No César le va a estar sacando plática Y yo voy a decir No, sí, Katia Es que yo vi que Le estaba haciendo mucho el rollo La verdad No están dejando grabar este video Y yo me voy a poner en modo celosa Y así Modo tóxica Pero yo creo que es momento ya Vamos a hablar con Kim Para saber si ya viene Después de esto No sé Cómo voy a reaccionar Ay, pobrecita Cállate que tú fuiste Oigan, pues Kim ya me mandó un mensaje Que ya viene En unos minutos Ya viene cerca Entonces tenemos esta cámara grabando Esa cámara escondida Y tenemos la cámara principal Para que cuando ella entre De este lado está la puerta Y la cámara principal Acá está el camarógrafo Kale Eli Cómplice Y Bueno Bueno Eh, tiene que afuera Ahí bajo por ti Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ok, que te veo Voy a testar Ya estamos 10 horas Vamos, ya estamos 10 horas Ay, qué pooles ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Tú? ¿Tú bien? Hola, bebé ¿Cómo estás? Ay, por pesazo Hola, show ¿Todos listos? Vamos ¿Listos? Entonces yo hago la Hago mi intro Ok Y el sí te acuerdas que te comenté El que vamos a grabar La canción Ok Ok, hago la intro Les presento Y ya ¿Listo? ¿Estás grabando? ¡Ey! ¡Hello! ¡Deja el show! Hola, chiquitos ¿Cómo están? Yo soy Katia Pero también pueden llamarme Katia Vlogs Y como ya lo vieron en el título El día de hoy les traigo unos invitados Muy, muy especiales Porque Güey 20 minutos Estoy grabando la intro Ahorita No sé si quieren salir Y ahorita Que grabe la intro ¿Vean a entrar? No, no sé quién me habló Pero ya No, ya está grabando la álbum Va Entonces silencio un paro Para poder grabar la intro Voy a tener que volver a grabar Desde el inicio Para Va El día de hoy Les traigo unos invitados Muy especiales Así que con ustedes Kim Chantal César Pantoja Y Eli Blancarte Ok Los voy a aparecer Los voy a aparecer Los voy a aparecer Una, dos Por primera vez Acabasí todos juntos Y la primera vez De todos ¿O nada más mía? No, de todos Ah no, de él No, tuya No, la mía también César Esta es la segunda aparición Aquí en YouTube En YouTube Segunda Tiene que darle like A este video Esto no se ve todos los días Kim, ¿Cómo te sientes De estar acá Con todos nosotros En mi canal Que hayas venido Desde no sé dónde Ay, desde acá Estaba acá a la vuelta Estoy nerviosa ¿Qué vamos a hacer? Ahí dice en el título Ah No, esto no lo había leído Perdón Ok, ok Hay que darle Bueno, pues Este reto Si le puede llamar reto ¿Sí? Ok Un reto Le vamos a poner El reto de sigue la canción Ok Vamos a marcarle A nuestros amigos Sí, no tengo amigos ¿No sos amigo? Pues somos amigos, no Va, pues no sé Háblale a tu mamá A tu tío Ok, no, sí, sí Tengo amigos Era broma Ok, ok Pero va ¿Y cuál es el castigo? El castigo No sé ¿Qué puede ser el castigo? Un sopaco ¿Más extremo? Algo extremo ¿Cómo qué? Un beso Adán Vamos a decir Se lo se contó Mamá decía Un beso de ella Obvio Yo creo Que puede ser Un reto Hacer algo allá abajo Porque allá abajo hay gente No sé Ir a hacer algo No sé Tomar un licuado Comer algo Ok, ahorita lo vemos El castigo ¿Quién le marca a quién? Pues comienza tú Yo Va, va, va Sí Tú márcale a alguien ¿Quién le marcó? De allá para acá O sea que empiezas tú Después César Les fui yo Y al final Va Ok, va Ok, yo empiezo ¿A quién le marco? Anota mi número Y me marcas a mí Digo, digo A ver, ya, ya, ya Márcale ¿Sí o no? Estoy muy confundida A ver No, esa es anda muy Muy coqueta No, no, no Márcale a alguien Del Team Fénix Ok, al Alex Va ¿Y qué canto? ¿Qué canción le puedo cantar? Una de cura Ok, a ver Vamos a ver No es que conteste La delfino Porque se pierde La delfino ¿Qué quiere la mazorra? ¿Cómo quieres que te quiera? Sí, tú no lo ganas Todavía se te nota Ya no me la sé No Ay, no, pero Sí, sí, bien Gracias, Alex Qué escándalo Trae de allá Le mandamos un beso En el pedo Ay, qué rico Bien Bien, bien Te salvaste Te salvaste Te salvaste Te salvaste Ya, son expertos Una vez el trucha Ahí me marcó Cantando no sé qué cancionillo Y la vuelve a cantar Bueno, entonces Eso quiere decir Que tenemos que hacer canciones Pues más facilitas Sí Más comunes A ver Más, ¿a quién le vas a poner? A ver, ¿a quién le marcamos? Truchita Bueno Guaya trucha, ponte trucha Comen el super trucha Yo soy guapo Yo le voy a marcar a alguien que no tiene ni idea Yo que ni se imagina Yo pienso A ver A Luis No, a Luis ¿Te he comido? No he comido ¿Cómo que no has comido? ¿Algo eres tu comida favorita? El sushi ¿El sushi? No, no, el salmón Un día te han dedicado a comer sushi Salmón ¿Copina? Con Katia, obvio Claro Sí, coste Ok, ok Ya tengo Le voy a marcar a Janik Un amigo que es cantante Pero yo siento que ni se va a imaginar Que Mejor no, mejor no Demasiado ¿Y se va a bailar tú? No sé No sé si se va a bailar ¿O qué era? ¿Se va a bailar? ¿O qué era? ¿Podría ser? ¿Podría ser? Arrebatado Dando vuelta en la jipeta Arrebatado Dando vuelta en la jipeta Arrebatado Dando vuelta en la jipeta Se perdió Comí una rubia Que tiene grande de la t*** ¿Pero que salga la t***? No, m*** ¿Por qué nunca me seguiste la canción, güey? Arrebatado Dando vuelta en la jipeta Jipeta Esa es que yo no la conozco Es el tema Gracias, güey, ya me hiciste mi cuenta Le puedo marcar a mi hermano Mi hermano no tiene idea Pero no sé qué canción Y ya perdiste Si no contestó No contestó No No sé No sé Pues sí, mejor intenta que otro Sí, 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 está Le está marcando, le está marcando de regreso Esto se baila de lao a lao ¿Qué te puedes decir? Esto se baila de lao a lao Con el feeling de lavanda No, fíjate, es una mexicana Nos vamos hasta mañana ¡Él! Con emoción Es bueno, hermano Es bueno, hermano Esto, no, sabía que no me ibas a dejar abajo Claro, a ver, la otra de una vez, ¿no? A ver, que está hecha, que no la eche Si esto no será ¿Qué le va a marcar? Ay, qué bonito ¿No es lo que parece? Merezco un mono Sí, es mal Sí, es mal Bravo, bravo, bravo Creo que esta ronda, pues, la perdí yo Yo la perdí Vas al castigo El beso Segunda ronda, ¿no? Vamos, segundo intento Va, va Creo que está de fiesta Voy a practicar más temprano De los besos que te di, mi amor Acuérdate No, madre Acuérdate Estos extrañas de mes Esta versión es nueva Acuérdate ¿Qué sale? ¿Quién es? Bueno, los amo Bueno, como cinco canciones Ya Vas, vas, vas A ver, vas tú Con cuernos de ch... ¡Qué buchones! ¿Qué enterado? ¿Terado? No, más o menos Con cuernos de... Con la nuca Con la nuca Somos sangu... Somos... Nos gusta más... La sintió Buena, buena, qué bros Bien, bien Cuídate mucho, bro Ahí está, bien Porque hagan a ver Voy a marcar a un amigo Que canta regional Él no me puede dejar Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Tiene las ganas De mirarte Y ando borracho Y ando borracho A que le sigan Tratando de Y ando borracho Y ando borracho Tratando de No pensar y ser De que las ganas De mirarte No me ganes Pero parece Que entre más Vacio botella Más te recuerdo Y la herida No me cierra ¡Ea! ¡Cado tarde! ¡Ajá! ¡Ea! ¿Quién habla? ¿Quién anda ahí? Eh, aquí ando con Julián Álvarez ¡Ajá! A ver, manda foto ¡Qué pedí, qué pedí! ¡Ey! ¡Estoy grabando para YouTube! ¡Ande, güey! Gracias, güey Era que tú me siguieras la canción Pero está bien ¡Ay, Dios de mi vida! ¡Qué bárbaro! Pero gracias, güey Estoy grabando para YouTube ¿Qué es más de rollo? ¿Entonces si era Julián o no? ¡No, no era Julián! ¡Era fake! ¡Era fake! ¡Pero! ¡Pero se me joven! ¡No, está muy bien! ¡Me parece mucho! ¡Sí! ¡Más feliz! ¿A qué le van a marcar? Puedo marcarle a Cesta ¿Qué le canto? ¡Dale, dale! ¡Túmbate, chola, elevate! ¡Los ojos, delíneate! ¿Cuál es esto? ¿Tú cuándo le cantarías a Cestia? ¿A Cestia? No sé, no la conozco ¿Ah? ¡Ah! Le va a cantar la de bichota Toda la people ¡Ah, esa sí se la vas a ver! ¿Qué pasó, mimi? ¡Salvo así, cala! ¡No me quieren partir! ¡Ronca! ¡Pero no puedes! ¡No me dejó a mi boca! ¡No me dejó a mi boca! ¡Ay, se me vaya a cagar! ¡Ay, no, mami! ¿Estás bien, Cestia? ¡No! Thank you, creo que gané, sí, gané ¡Gracias! ¡Muy bien, ganaste! ¡Gracias, Cestia! ¡De nada, baby! Perdóname, pero es tu verdadero Nadie perdió esta ronda Creo que en esta segunda ronda, Máe, perdió la primera de ellos Perdí ¿Cuál es el castigo? ¡Nah, te estás afando tú del castigo! ¿Ustedes me lo van a poner? ¿Ustedes van a poner? ¿Cuándo me lo pones? ¡Está bueno! Ay, ¿a quién le hablo? Ok, este, le marco a mi hermano ¿O a mí también me puede marcar? ¿O qué? Pero existe que le marque Digo, digo, digo No te puede marcar, no te puede marcar porque tú estás aquí, no tiene chiste Si entiendes el concepto del video, ¿eh? Sabes el video, ¿no? Está bien Luego, luego, luego ¡Oh, my God! Este... ¿No te molestas? ¿O sí? No, no, está bien ¿Por qué me debería molestar? Yo sí me molestaría si fuera tú oigan No, no, todavía está Te cambio de lugar O sea, no... No, no ¿Qué está pasando? Estoy confundida No, dole, dole, dole No, se hace una madre con ella, ¿eh? No, todavía está bien Ay, no, no sé por qué pelearse por... ¿Por qué es el pelo? No, no estamos peleando O sea, está bien ¿Tardo? ¿Seguro? Ok, 1, 2, 3 Ok, yo le voy a marcar a mi hermano Y le voy a cantar ¿Cuál le puedo cantar? ¿Cuál puede ser? La de... Ok, creo que ya sé cuál le voy a cantar A ver, ¿cuál le canso me dedicarías a mí? Ahí viéndolo esto ¿A ti? ¿Sí? ¿A qué opinas? A ver, vamos a ver qué le quiero más Bueno Voy a amarte Voy a amarte A ver, ¿a lo traes? ¿Qué estás haciendo? Voy a amarte Después de eso Yo me voy a amarte Es la que me estás haciendo, ¿no? No, no la has escuchado Dije, voy a amarte Después de eso yo me voy a amarte Me acabas de hacer perder, Brandon No, es que sí, ya la he escuchado Ya la he escuchado, ya la he escuchado Pero pensé que te había gustado mucho Bye 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 Yo creo que ya no soy la única que va a perder Creo que ya no soy la única que va a perder Así que Vas, vas, vas Ya, me siento mal A ver, ¿a qué le vas a hablar? A ti ¿A qué opina? Hoy, hoy, hoy Yo estoy pensando aquí en marcarle también Este... Cuando hermano, pues no tiene más hermanos. Sí. Pues márcale. Te puedes marcar a Julito. Te puedes marcar a Julito. ¿Dónde tienes hermano chico? Pues ya no están chicos, tienen 18. Pero... Ah, viven aquí en San Francisco también juntos. Sí. ¿Está bien? Ah, no, 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 en Tijuana, perdón. Es que... La energía. Oye... ¿Qué pasa? Nada. ¿Todo bien? ¿Todo bien, todo bien? Pues no. ¿Por qué no? Nada, estamos esperando. Claro, ¿por qué haces en la noche, pues yo? ¿Quién salí? ¿Quién? ¿En las computas? ¿Qué talas? ¿Dónde? No sé. ¿Sábado? ¿Un antro? Hoy es peo, hoy no hay antro. Vamos con sushi. ¿Cómo sabes que le gusta el sushi? Sí, ¿cómo sabes que le gusta el sushi? No. Creo que me acaba de preguntar. Es la primera vez que se ven, ¿no? ¿Por qué? Sabe muchas cosas de ti, güey. Porque alguien preguntó, me está preguntando. No, de hecho, desde que empecé el video, César, estás como que... Estamos interrumpiendo mucho mejor ya. Vamos. Si nos vuelve con ella. Ah, no, me he platicado. Vamos, hay que continuar con el video. Si quieres que les pongan a grabar y... ¿Acero? Ok. ¿Y vamos a ir en los mismos lugares? Pues te toca a ti. Sí. No, pues yo voy a ir allí. Al lado de aquí. No, pues sí, obviamente. Me quedo aquí. Va. Me quedo aquí yo. Yo me siento aquí. Va, me toca a mí, me toca a mí. Lo voy a marcar por WhatsApp porque... Le voy a marcar a un amigo. Es que tengo puros amigos del regional. Me quedan tan... Ay, te envidia. Muy bien. Le voy a marcar al flaco, pero... Es una de banda. Pero, ¿cuál le canta al flaco? Una de novedades. Uy, ¿tienes plan de mañana? ¿Eh? ¿Tienes plan de mañana? Pero... Ahora es mi turno y le voy a marcar al flaco de los recoditos y le voy a cantar la... Esa... Esa salida, eh. Ok. Ese es mi turno y le voy a marcar al flaco de los recoditos. ¿Tienes así? No me dijiste nada. Güey, estoy... ¿De qué? De la salida para mañana. Voy a salir mañana. A ver, ¿qué pedo? ¿El video? Sí. La salida. Márcale. ¿Qué pedo? La salida. ¿Qué pedo? Uy, Lázaro. ¿Qué pedo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? La salida y después el video. O sea, a ver, a ver, Kim. ¿Venimos a grabar o...? ¿Qué pedo? Pues sí, a grabar. Ya no hay que interrumpir. ¿Va? Entonces, ahora es mi turno. Le voy a marcar a un amigo que, pues... El flaco, el de los recoditos para... Tú cumple. Mi cumple del 30 de octubre. ¿Qué pedo estamos grabando? Sí, ya no hay que interrumpirla. A ver, ¿se salen a platicar allá o...? ¿Qué pedo se salen? Pues... Vamos. No hay que interrumpirla. No, man, dude. A ver, o sea, como tú quieras. Yo... Pausamos el video si quieren, se van a platicar. Yo no tengo problema. Güey, yo vine a grabar contigo. O sea, vinimos a grabar contigo. O sea, vinimos a grabar contigo. No, así claro. Sí, güey, pero está incómodo que, pues, estén hablando entre cuando estoy grabando. Bueno, pero él es el que me está sacando plática. Y desde que comenzamos el video, güey, ustedes están plática, plática, plática. Pues es... Es que a lo mejor es como su primer video y no sabe que... ¿Sabes? Que no se puede hacer eso en los videos porque no dejas que hable. Solamente no interrumpas cuando alguien está hablando porque, pues, estamos grabando. Pero, o sea, todo bien, todos somos amigos, ¿sabes? Mira, corta poquito si quieres y ya... Güey, ¿qué pedo? No, pero es que... ¿Qué pedo de qué? Güey, yo vine a grabar, o sea, todo está bien. O sea, es que tú también tienes que decirle, güey, estamos grabando y hablando. Ay, tampoco me va a pasar de grosera. No, y aparte todos somos amigos, o sea, yo no estoy... Pues sí, güey, pero... O sea, yo no haría eso en tu video, ¿sabes? Yo no... Yo sé, bebé, y yo creo que no estoy interrumpiendo ni nada. Él solamente me está sacando plática y yo le estoy contestando. Lo estoy haciendo amable con ella. Bueno, yo entiendo que tú eres nuevo acá y no sabes... Sí, solamente no hay que interrumpir y eso. O sea, yo vine a grabar con ustedes, pero... Pues es que no... O sea, si se me hace una falta de respeto... Güey, ¿pero falta de respeto de qué? Pues no sé, güey, que ustedes estén hablando mientras nosotros, él y yo, pues, estamos en el video. Yo estoy diciendo, estoy hablando. Estoy explicando y ustedes estén hablando, güey. Mira, yo no quiero incomodarlos, güey. Todos somos amigos. Yo vine a grabar un video contigo. Si quieres, ahorita lo terminamos y ya... Me voy, ¿sabes? No, o sea, no quiero incomodar. No quiero ser grosera con nadie. Pues no sé. O sea, yo pienso que si quieren hablar, que salgan. Pero yo no quiero hablar con él. O sea, es mi amigo. Pues tú, o sea, le estás sacando plática. Si tú quieres hablar con ella, ya tienes su número. Pueden hablar más tarde, pero güey, en mi video como que... Sí, estamos grabando. O sea, la verdad. Muy imprudente. Y lo menos que yo quiero es incomodarlos. O sea, yo no me estoy cortando. Pero pues es que tampoco le cortas el rollo. O sea, él te está hablando y de todas maneras le sigues y le contestas. Pues bueno. Estamos grabando. Pero porque... Si estamos conectados, pues vamos a salir afuera. O sea, todavía hay que... O sea, pues si estamos grabando el video, pues... Tú quieres irte. Tú de verdad quieres irte a platicar con ella afuera. Bueno, pero yo no vine con esa. Yo vine contigo a grabar un video. ¿Sabes? Es que siento como que no se lo están tomando nada en serio. O sea, se supone que vinimos a grabar y nada más están como haciendo no sé qué. Bebé, yo sé cómo es esto. Yo hago esto. Solamente él no sabe y me está sacando plática y yo no me puedo portar de grosera con él. No, pues yo creo que educadamente sí le puedes decir que, oye, pues estamos grabando o algo así. Ok, perdón. Perdón. Ya... Ahorita ya lo sabemos. Hay que terminar el video. Lo único que quiero es que si quieren salirse a platicar como ustedes quieran. No. Vamos, pues. Ok, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Nos estábamos luz verde. Este... Katia, yo vine a grabar un video contigo, wey. Neta. Yo no vine a platicar contigo. Esa es verdad. Y no estoy siendo grosera contigo, ni contigo, ni contigo, ni con nadie, wey. O sea... Y yo no tengo por qué pasar por esta situación, ¿sabes? O sea, yo no sé... Wey, yo ya no quiero continuar el video, wey. Yo sé. Wey, pero yo no me porté a grosera contigo. O sea, yo, neta, vengo porque te aprecio, wey. Los dos hacemos lo mismo. Hay que sentarnos, terminar tu video y ya. Neta, yo no quiero ser grosera con nadie, wey. Pero yo no vine a platicar contigo. Yo vine a grabar un video con Katia. Y yo creo que no estoy... O sea, nomás yo te decía, ¿sabes? Podemos ir un rato. El video lo podemos planear con Katia otro día. Wey, pero mi video ya está medio a terminar. Ya casi... Vamos en la tercera ronda, wey. Vamos a terminar. Era mi turno de... Marcarle a alguien... César, ¿qué onda? Me lloré. Bueno, mejor arreglen sus cosas. Porque no sé qué está pasando. No, pero tampoco lo te pongas así. Y... No, no, no. Todo bien, todo bien. Yo lo menos que quiero es incomodar. Arreglen sus cosas. Y mañana o más tarde, si quieres ir a mi casa, grabamos algo los tres. Y ya... No sé. Siento que está medio tenso el ambiente, wey. Pero yo voy a mi casa, wey. Todavía hay que cerquita. Y ya hay que cerquita. ¿Te acompaña? No. Bueno, wey. Yo no estoy haciendo nada. Wey, lo que menos quiero es incomodar. En serio, yo siento que está muy tenso el ambiente. Luego grabamos nosotras tres, grabamos algo chido y ya. O sea, yo no quiero incomodar. Siento que estoy causando muchos problemas. Pero... Así la hacemos, wey. Oye, si quieres te acompaño. No, como quieras de ahí. ¿Se ha grabado? ¿Se ha grabado? Vean. ¿No? No. No, ya están las chicas. En serio. No, de verdad. No se vayan. Creo que hicimos sentir aquí muy, muy incómodo. Entonces, César y... Pues ya fueron para ella para decirle que es una broma. Traerla y decirle que es una broma. Siganme, 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 siganme. No te vayas. No te preocupes. O sea... No, no, espérate. Es una broma, vean. No te vayas. Estamos grabando. Aguito. Acá está la otra cámara. Estamos grabando fuera de mi canal. Sé que te hicimos creer que estábamos... ¿Cómo no lo voy a venir, wey? Que estábamos grabando otro video, pero no, realmente... Esto es lo que quiero adinuértelo, wey. Es una broma, wey. Es una broma, wey. O sea, querías pelear. Pero sí lo logramos. Lo logramos. Lo hicimos sentir incómoda. Súper incómoda, wey. ¿Por qué vine? Oye, qué buena bienvenida. Fue para la primera vez aquí. Ya sé, wey. ¿Y cómo no lo voy a venir? O sea... Oigan, no se crean. Obviamente, César está actuando. César no es así. Estrella muy buena. Es muy feliz. No sé yo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Actuó bien? ¿Actuó bien? ¿Y pero estaba nervioso? ¿No? Estaba como nervioso cuando te estaba como que... Sí, me sentiste nervioso. ¿Como que con que tierno lo tuyo? Ok, sí fue el labio. Sí, porque el labio no te va a funcionar nunca. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, estaría súper chido que me apoyaran suscribiéndote y dejando tu bonito... ¡Like! Nos vemos en un próximo video, tal vez el próximo año o el próximo mes. ¡Bye!